Hola, bienvenidos a Pasaporte, el programa de televisión que está consciente de tu bolsillo y te da la oportunidad de viajar y gozar por un precio conveniente. Estamos aquí en el Caribe Hilton con Pasaporte TV. Yo, yo quiero, yo quiero, por favor. Yo quiero. Y allá en el rancho, André, viene a París a un poquito la cifra. Y por ahí me voy. ¡Vamos! Y ya está. ¿Tú no comas nada? No, ya no, lo estás invitando. Ponle a París. Aquí se puede hacer de todo Aquí usted puede hacer lo que quiera Puede pasársela bien, ponerse el trapo en la cabeza Y seguimos en pasaporte Chequen a Marisa con el traje de baño Está bien buena Me mareé No me calma Bueno, nosotros nos despedimos Gracias por permitirnos acompañarnos en sus hogares Y recuerden no salir de viaje sin su pasaporte Chao Bye Bye Chau 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 Gracias.